¡A los dioses les he dado por arruinar mi vida y la de mi amo Filola! ¡Que no vamos a poder escondernos en ningún sitio! ¡Maldita vieja mienta ruina! ¡Qué desgracia más grande acaba de llegar al puerto! ¡Mi amo ha vuelto de viaje! ¡Muerto soy! ¿Hay alguien que quiera ponerse por mí en la horca? ¡Es solo un momentito hasta que quiten el banquito de abajo! ¡Eso sí! ¡No se puede arrepentir! ¡Tiene que llegar hasta el final! ¡Desgraciado aquí andando de charla en vez de salir corriendo a casa! ¡Filola que! ¡Filola que! ¡Filola que! ¡Agua! ¡Agua! ¡Filola que! ¡Filola que sin physically! ¡Agua! 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 Gracias por ver el video.